Jeje ha caído en Japón Los lectores japoneses que siguen semana a semana la Weekly Shonen Jump, revista en la que se publica My Hero Academia, One Piece, entre otros grandes títulos de Shonen, ha reportado que los fans están hartos de Jeje y que genuinamente está a punto de caer por funado. Y es que Jujutsu Kaisen ha sido catalogado como repetitivo y aburrido. Su cuna, el novio de Jeje, se ha despachado a prácticamente todo el Rose de personajes, dejando únicamente al crack de Kuka suave haciéndole un uno contra uno gritando ¡Ay Miguel! para que aparezca este pibe buena onda de África que apareció unos cuantos segundos durante el opening de la primera temporada y que supuestamente entra en una ayuda en África. Y es que todos conocemos el ciclo. Su cuna se papea al personaje de turno entre otro personaje que recibe elogios de su cuna o enseña su expansión de dominio y finalmente es papeado por el novio de Jeje. De esta manera, vuelve a ingresar otro personaje y el ciclo se repite. Jeje, aquí estás jugando, vas a caer. Pues bien, esta dinámica podría deberse a que nos encontramos en el desarrollo de lo que sería el volumen 27. Lo que pasa con este tipo de mangas es que se publican un capítulo semanal y que genuinamente hasta cierto punto tienen más contenido que otras obras que se publican de manera mensual como lo fue Attack on Titan. De esta manera, los capítulos tienen unas fechas límites semanales que hacen muy complicado el desarrollo del mangaka teniendo que pedir ciertos lapsos de hiatus para poder desarrollar de mejor manera sus dibujos y su obra. Y es que Jeje ha sido criticado por sus dibujos un tanto apresurados y es que cuando un spoiler está bien dibujado, no fue hecho por Jeje. Ahora bien, con respecto a la queja de la dinámica actual del manga, es verdad. Tenemos a Higuruma que fue papeado después fue papeado Chozo después apareció Kotsu y levantó el hype enseñó su expansión de dominio y después fue papeado apareció Maki, la elogiaron y fue papeada y ahora apareció Kuka Suave, fue papeado y ahora seguramente Miguel será papeado. ¿A qué estará jugando Jeje? Si bien es muy difícil adivinar qué es lo que va a ocurrir está claramente que la asimilación de Tengen con la humanidad es el siguiente paso pero el problema con la Shonen Jump es que Jeje no es totalmente libre de dibujar lo que quiera muchas de esas cosas tienen que pasar por sus editores incluso Akira Toriyama tenía que pasar sus ideas previamente con su editor ahora, imagínense Jeje que tiene un contrato no solo con la Shonen sino aparentemente con Estudio Mapa obviamente algunas cosas requieren tiempo para procesarse pero según lo que se ha mencionado Jujutsu Kaisen estaría cercano a terminar o a desarrollar su último arco en este 2024 y 2025 por lo tanto, esto no quiere decir que ya vaya a terminar sino que la obra ya está llegando a su cúspide al menos lo que es el manuscrito o el desarrollo de esta misma de que no solo se sienta a dibujar sino que tiene que escribirlo y en base a eso se desarrolla pero para escribirlo Jeje no es totalmente libre existen dramaturgos, existen editores existe gente a la que él consulta como en el caso de Higuruma Abogados para darle un sentido realista un sentido perfecto a su manga que requiere tiempo la calidad requiere tiempo genuinamente creo que Jujutsu Kaisen estaría más cómodo en un formato mensual que el formato semanal ya que realmente capítulos como el de Kuka Suave y el capítulo de Miguel son claramente hechos en su mayoría por los editores de Jeje es decir, Jeje les da la idea y ellos desarrollan esos capítulos en lo que él se centra en puntos más importantes y de peso de la obra ahora veremos a Miguel invocando golems haciendo hype y después será papeado porque no es un personaje principal sin embargo yo creo que ese es el problema el tiempo Jeje estaría más cómodo con un formato mensual y los lectores ya se dieron cuenta pero esa es la noticia que ha salido desde ayer que han funado a Jujutsu Kaisen en Japón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!